Solo tú me dices que yo soy Solo tú me dices que yo soy Sólo tú me lo sientes Sólo tú dices qué vas Sólo tú dices qué vas Sólo tú dices qué vas Solo donde me dices que yo soy 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 Si tú dices que yo haga mal Si tú dices que yo haga mal Si tú dices que yo haga mal Todo lo que mi nación va a dar 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 Todo lo que mi nación va a dar